Hola, hola, qué lindo compartir con ustedes una semana tan especial, en un mes tan lindo, donde estamos pensando siempre en cosas positivas y de la mano de ustedes todavía mejor. Y vean, hoy es un programa hecho, siempre están hechos con mucho amor, pero hoy especialmente pensado en cada una de ustedes que están en la casa en esta semana tan especial, porque ya estamos cerquita del Día de la Madre. Y algo muy importante que quiero compartir con ustedes es que precisamente tenemos una invitada que no solo es actriz, sino que es tan versátil, ha hecho comedia, drama, se aventuró en un melodrama también que tuvo muy buenas críticas. Y no solo eso, es una mamá que no les puedo explicar. Entregada por amor a su hija también, de la misma forma que tiene pasión por las tablas, por la televisión y por cada uno de ustedes que le han abierto la puerta de su hogar y la han recibido por más de cuatro décadas. Estoy hablando de Eugenia Fuscaldo, bienvenida, encantadísima y fan número uno. Yo te lo di. Ay, Karina, qué cálida que es usted, me encanta, muchas gracias. Muy amable, ha sido muy linda invitarme a estar en este espacio tuyo tan lindo, tan positivo, tan echada para adelante que es usted. Ay, muchas gracias, doña Eugenia, yo encantada. Ah, no, no me diga doña Eugenia. Vea, la gente de teatro nadie se dice doña. Ah, bueno, yo. Anita Polsonieri, una de nuestras grandes actrices, y uno le decía, doña Ana, no, no me digas doña Ana, Anita, Anita la huerfa Anita. Pues ya que me diste permiso, entonces te digo Eugenia. Exacto. Eugenia, un placer tenerte aquí, para toda una generación, doña Tere, pero también hay otra generación que te conoce como Oristela, otra generación que te conoce como doña Cata, ¿verdad? Pero es que en realidad ya tenés casi cinco décadas en este mundo del espectáculo. Revisando un poco vos, ya debas como 49 años por ahí de andar en este trajín. Bueno, contanos cómo fue que empezaste y dijiste quiero el teatro. Bueno, yo creo que se van juntando cosas. Tuve la posibilidad chiquita de que los vecinos tenían una hija única. Nosotros éramos seis en la casa y a ellos los invitaban mucho al nacional, entonces me invitaban a mi chiquitilla y cuando venían aquí cosas del extranjero, me llevaban y a mí me volvía loca. Yo creo que ahí comenzó la semillita. Y luego ya entré a la universidad y conocí a alguna gente que ya venía desde el colegio, que me dijeron, si te gusta la literatura, si te interesa la sociedad, entonces el teatro lo tiene todo. El ser humano, el texto. Y bueno, entré a estudiar teatro a la Universidad de Costa Rica en el 71, en el 72 ya, porque en 1971 entré a las generales y las que lleva uno, ¿verdad? Y luego ya entré a la carrera de teatro. Y no solo eso, porque además haces historia protagonizando la primera terapia en nuestro país. Ay, sí. Ay, se me había olvidado, sí. Sí es cierto, de la mano de don Moncho Col, que estoy siempre tan agradecida. Ahí te tenemos, precisamente en la telenovela. Ah, sí, solo esa fotillo salió, porque fíjate que en esas épocas se grababa y sobre esa misma cinta se volvían a grabar otras cosas. Entonces esa telenovela desapareció. 40 capítulos se logró hacer. Y ahora con la pensión llevamos más de 900 capítulos. ¿Cómo es que llega esa oportunidad para que empezaras en televisión, digamos, a los 25 años, con esta primera telenovela? ¿Cómo se presenta el proyecto? Bueno, es que se presentó así. Yo había tenido la oportunidad de salir fuera del país, pero cuando vine rápidamente y me ofrecieron un paquete, hacer dos obras en el antiguo Teatro del Ángel, que era en Cuesta de Moras, con todos sus integrantes iniciales, que eran Bélgica Castro, Alejandro Sivekin, Lucho Barabona y Dionisio Echeverría. Entonces me ofrecieron eso y empezar ese proyecto que tenían ellos con Don Ramón Col, Don Moncho, Monchito Col. Y entonces pues me quedé, me quedé y me hice. Y también después de ahí, que tenía una edad en que es la edad en que hacer las galanas o de la televisión o del teatro, ¿verdad? Las jovencitas, que son personajes, digamos, un poquillo sin sal, porque son como las chiquitas buenas, ¿verdad? Y los otros personajes son divertidísimos, se jalan tortas, son los comediantes. Bueno, había un elenco extraordinario, Bélgica, con Gladys Catania. Ay, no hay palabras, no, 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 no. Y pasó, pasaron todos los actores de esa época, ¿verdad? Y es que eso es muy versátil, porque ahí estamos viendo un recorrido por tu carrera profesional. Y también el tema de la comedia, te jala y te jaló. Y tenés esa parte que sacas personajes. En el Teatro del Ángel a mí me llamaban más que todo para hacer dramas. Como que esa era la, como me veían, ¿verdad? O sea, pero después a mí me apareció la posibilidad de que inventé yo hacer a Auristela por cosa mía y... Contemos a la gente quién era Auristela, porque hay una generación que no conoce a Auristela, ¿verdad? La pícara, ¿verdad? La pícara, sí, porque está guardada y está furiosa de que yo esté aquí en lugar de ella. Ah, me imagino. Entonces, bueno, es la pícara que viene del campo y a sobrevivir en esta ciudad. Entonces, bueno, era rematada, se tenía ocurrencias, esto, el otro. Y eso yo lo hice en un sketch, que decimos los actores así, en un sketch que teníamos Lucho Barahona, María Torres y yo. En un bar lo hacíamos. ¿En serio? Sí, era un pedacito ahí, una tarimita, y ahí nos montábamos y los tres, una hora, era un espectáculo de una hora que lo íbamos cambiando cada 15 días, porque el público más o menos era el mismo, los mismos que iban a tomar tragos, ¿verdad? Entonces, era como un entretenimiento para esa gente. Un señor me vio, un señor chileno, que era productor, y me dice, eso que está haciendo lo quiero en la televisión. Y yo le digo, ay, no, es que a mí no me gusta la televisión. ¿En serio? Sí, pero ella insistió y yo le dije que sí al final. Bueno, y pegó al personajito, era muy divertido. Pero básicamente era porque en ese momento no tenía trabajo en el teatro, yo no quería ir a la televisión. Y veanos, aquí estamos. Y ahora dijiste algo que... Me cautivó la televisión. Eso te iba a decir, porque oírte vos decir, es que a mí no me gustaba la televisión. Pero ¿cómo es posible? Yo me sentía muy encerrada, yo ahora este encierro lo entiendo y me gusta. Yo creo que en eso la pensión me formó mucho a mí. La formación de la pensión, de los productores, del director, de la productora, de la figura de don Oscar Castillo, a mí me formó mucho. Para amar, el encierro. Y empezaste ahí. El encierro también es encerrado. Ajá, pero tenés el contacto con el público. Tenés el contacto con el público y sobre todo es fulminante, son esas dos horas, esas tres horas, el antes, el momento, ¿verdad? La presencia ahí con el público y luego te vas. Y después seguís pensando en la obra, en cómo fue la función, pero es más comprimido. En cambio, la televisión, y sobre todo la pensión, que se duran muchas horas, para hacer 25 minutos, ¿verdad? Porque lleva un montón de... una y mil, una y mil detalles, ¿verdad? Exacto. Son muchos personajes, es una historia que hay que contar, que la escribieron dos muchachos, dos escritores. Y se va grabando por escenas, o sea, pasan perfectamente de 8 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche. Sí, sí, son como 11 horas cada día, son dos días, para hacer 25 minutos. Y ahora, Eugenia, hablemos también para quienes vienen conociendo, porque esta noche, ustedes se van a enamorar de la personalidad de doña Eugenia, porque además, es más, le voy a lanzar la pregunta para que ustedes vean la respuesta que nos va a dar. ¿Qué pensás de la fama? Si te dicen que es una tontera, pues es una... Yo no he visto nada más tonto que eso. ¿Quién se puede creer esas cosas? Ay, no, no, eso... Esto es un trabajo. Eso es todo. O es como las personas que venden en la calle, qué sé yo, por ejemplo, tomates, eso es muy útil. O sea, usted va y la compra y usted conoce a esa señora, pues esa señora no dice, ay, yo soy famosa. Esas son puras fronteras de otros países, de Hollywood, de lugares donde se pagan mucho dinero, donde la gente está en otras cosas, pero yo encuentro que para este país, bueno, para cualquier cosa, yo eso... ¿Cuál es la importancia que tiene eso? Qué bonito que la gente lo reconozca, uno diga, mira, ahí está, ahí va, este, Karinita, eso, Karina, qué lindo te quedó el programa, me gustó ese tema que tocaste. Eso sí es interesante, pero eso no es fama, eso es que la gente te reconoce y le va gustando lo que vos vas haciendo. Que, por cierto, que veo yo que lo haces con un gran profesionalismo y un gran empeño. Ah, muchas gracias. Pero eso es paja, para mí es paja. La fama, las cosas esas, eso, todo eso es paja. Eugenia, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el ser humano que sos y en tu infancia y familia y de hecho, yo estoy encantada porque tal vez si los compañeros nos ayudan, Eugenia se trajo, dijo, yo quiero sentirme, como me haces sentir tan cómoda, yo me quiero sentir como en mi casa, rodeada de mi familia y nos trajo unas fotografías que vean, son una joya y las tenemos aquí presentes en el set para que nos contes, bueno, vamos a contarle un poquito a la gente también, bueno, tu papá italiano, ¿verdad? Mi papá vino con, en 1920, alrededor de esa fecha, que vinieron muchos italianos del sur de Italia, de Morano, Calabro, ahí vienen un montón de familias que, bueno, y ellos eran unidísimos, hicieron la Casa Italia y se reunían, hablaban, este, sus comidas, muy, muy, muy interesante. este, entonces, te señalo, ¿puedo señalar? Sí, si quieres, empecemos por la fotografía que tenemos acá, bueno, la grande, esos son todos tiecos, porque ese es este, ese es mi abuelo, José Manuel Peralta, mi abuela, Margarita Rodríguez de Peralta, como, como decían antes, bueno, todavía hay mujeres que dicen así, esa de gorrito, que, que, que yo me parezco muchísimo a ella, es mamá, un tío que es Manolo y el otro tío que es Guido, mamá era la segunda de ocho hijos, esos son los Peralta Rodríguez, este, eran, eran familias muy grandes y, y después, aquí está, papá y mamá bailando, y esta, miren, tengo unas fotos, es que mi casa tengo, no, no hay nada elegante, lo que hay son fotos, que las adoro, y ahí tengo mis sobrinos, tengo, tengo sobrinos, nietos, tengo a todo el mundo, pero de ahí no podía traerme el balijón, casi, casi me los traigo, yo quería todo, me decían, en casa hay cuidado, las pierde, cuidado las quiebra, no, 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 no voy a hacer eso, ¿por qué? si hay solo, solo gente linda, ahí nadie va a hacer, y vea que lindo, ojo de agua, que era divino, bueno, yo no he vuelto ahora de grande, a pesar de que aprendí a nadar, y eso para mí es importantísimo, mira, esta es mi hermana mayor, que eran divinas, esta es Fuscaldo, mira, esta es mi hermana mayor, Cármina, Margarita, Fuscaldo, y Ileanita, que en paz descanse, que murió a los 38 años, y esta soy yo, esta chiquitica, y si usted ve, esta, esta, esta se parece mucho a la, a mamá, de hecho, ahora ahí también tenemos una, vamos a ver otras fotografías de vos, en tu familia, que ahorita nos la muestra nuestros compañeros, donde también, bueno, uno de tus hermanos, más queridos, ahí te vemos, jovencita, 16 años, esos son 16 años, sí, es que, ay, volví a ver con mis perros, es que no tiene, ese es otro, otro capítulo, apasionada de los animales, tiene tres perritas, ahí está la fotografía, donde, esa es la mamá, de Eugenia, vean cómo se parecen, y Marcelo, mamá, tu hermanito, y Marcelo, la adoración de todos nosotros, todos nosotros, además, yo solo les llevaba cuatro años, Marcelo, era síndrome de Down, pero, mis papás fueron, yo diría que, fueron pioneros, porque lo integraron a todo, y así veo ahora las familias, es una, una alegría tan grande, o sea, puede ser que al principio, no saben qué, de qué se trata, y menos en aquellos tiempos, pero, bueno, Marcelo ahora tendría 64 años, murió de 25, ahora, desde chiquitos, de cómo hay todo eso, que hay para, para ver el corazón, y todo, los operan, los dejan divinos, bueno, les operan el corazón, que a veces vienen con fallas en el corazón, los dejan perfectos, digamos, en esa época, Marcelito no podía acceder a eso, porque todavía no se habían descubierto, todas las cosas que hay ahora, que cateterismos, verdad, todo eso, no había en esa época, en los 80's, y además, llegas a una faceta muy linda de tu vida, que te convertís en madre, verdad, Sofía, tu única hija, cómo fue esa aventura, verdad, esa primera, cuando te dan la noticia, de que vas a tener la bendición de esa mamá, yo estaba feliz, porque yo siempre vivía, con la baba caída de mis sobrinos, que son amorosos, todos, y me hacían mucha gracia, yo me he dado cuenta, que a mí me gustaba ser mamá, me gustaba mucho ser tía, y pues, que la vida me dio esta oportunidad, de tener una cosita aquí viva, qué cosa más bella, ay Dios, y los tres primeros meses, pasé fatal, de los achaques, con los achaques, y después, me sentí, fuertísima, poderosa, alegre, y yo hacía, a Doris Tela, en el canal, en el canal 2, de Monchocol, y yo hacía, el sábado Doris Tela, y el domingo, inventé otro personaje, que era doña Cata, porque quería que yo fuera, un moncho, quería que yo fuera animadora, pero presentadora, y yo dije, ay no, yo quiero un personaje, yo quiero esconderme, detrás de un personaje, qué rico, más lindo, bueno, la cosa es que, que ahí fue, fue muy, muy emocionante, después de que pasé, esos tres meses, que fueron muy fregados, pero tuve, un embarazo excelente, yo, yo tuve que, salirme del set, como quien dice, ir a parir, porque el doctor, me veía pegando tantos brincos, una vez me vio en un programa, pegando unos brincos, me dice, se le va a salir, la criatura, entonces ya fui, ya tuve la chiquita, y, y, rapidito me llamó, moncho, vengase ya, porque viera que la gente está, y yo con bebé, allá en el antiguo Cinelux, porque eran en vivo, ajá, sí, y era, era un programa, de variedades, de muchas cosas, de concursos, y entre medio, salía a Uriztela, como en una capsulita, pero se hacía en vivo, con el público, y te llevas a la casuría, no tienen idea, escarpines, todas esas cosas, que ya no las hacen, y no se usa, pero gente, este, tejiendo, gente con una cotoncita, ay, no, 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 ella, cuando se convierte en madre, también toma una decisión, que sin duda alguna, sin pensarlo dos veces, lo haríamos cualquiera, que somos mamás, cuando la salud de un hijo, está comprometida, uno dice, dejo todo, es mi prioridad, y así fue durante 15 años, exacto, sí, este, gracias a Dios, vivimos en Costa Rica, y tenemos el Hospital Nacional de Niños, entonces, bueno, el primer, ella comenzó muy, no se sabía qué era, y entonces, decían una cosa, decían otra, bueno, hasta que, un médico, este, el doctor, Sáenz Pacheco, amarró todo, y dice, esto es por aquí, y ya se va para el Hospital de Niños, porque ahí van a, ya vienen llegando, los doctores especialistas, en inmunología, abrimos el servicio de inmunología, somos pioneras, fue una experiencia extraordinaria, Olga Targueas, este, el doctor Porras, ay, por Dios, si, me faltan, me faltan, porque está el príncipe, uno que le decíamos el príncipe, porque es guapísimo, también inmunólogo, bueno, todo un equipo que es el doctor del centro, no hay palabras, de primer mundo, los tratamientos, a los 15 años, la configada, la configada, dio vuelta carnera, y comenzó a producir lo que le faltaba, gracias a Dios, ve que maravilla, bueno, mi hermana también, que ella, ella es, este, pediatra endocrinóloga, también está, ella trabajó en el Hospital de Niños, toda la vida, también, una hermana, un apoyo, verdad, yo he tenido muchos apoyos, yo, es que si yo te hablo, de, de, de la enfermería, de, de los amigos, mis mejores amigas, he sido muy afortunado, con los amigos, y las amigas, tengo mi mejor amigo, que es el doctor Alberto Sáenz Pacheco, que, todos los días está pendiente, de cómo estoy, de, de, que, que cómo estoy, cómo está el asunto, que la salud, que aquí, que allá. Que de hecho, vamos a hacer la primer pausa, pero hablando de salud. Ay, no, 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 sigamos, sigamos, mira, porque estoy entretenidísima, que le echaste esta agua, no, porque hay un capítulo muy importante, también, este año, que vive Eugenia en su salud, pero no se lo vamos a adelantar, lo vamos a ver mucho más adelante, porque ahorita venimos con el encubierto, no se vayan. Ay, ¿qué será eso, ah? Hola, hola, antes de continuar en el descubierto, le tengo una gran recomendación, y es que cuando le pones el 100%, todo te sabe mejor, ¿cierto o no? Pues bueno, les cuento que ahora cuando uses el nuevo sucra, bajo en calorías, te va a encantar, y le va a cambiar el sabor a tu mundo por completo, porque se trata de una combinación natural entre el azúcar cruda y el stevia, así que aprovecha, saborealo, dale otro sabor a tu mundo, que no te vas a repetir, usalo en todas tus recetas. Ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando, porque es donde yo tengo contacto directo con usted, y le doy las gracias por estar siempre, mire, participando en nuestras redes sociales, dándoles me gusta, y siguiendo nuestra página, para estar al descubierto, y es en la manera, en darles gracias, con cariñitos, regalitos que tenemos de nuestros amigos, que han estado apuntados con el proyecto, y el programa desde el principio, y esta vez, vamos a ver, a quién tenemos en línea, hola, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? con Michelle, Michelle, ¿usted sabe cómo está? al descubierto, eso, Michelle, un placer, gracias por estar siempre pendiente del programa, y le cuento que le tengo un cariñito muy especial, porque en agosto, Farfaleta Hair Salon, se votó con nosotros, y yo estoy fascinada, porque era lo que me ha crecido el pelo, me lo tienen tan chineado, que ahora la van a chinear a usted, ¿qué le parece? ay, buenísimo, muchísimas gracias, y decirles que, el número de Farfaleta, está aquí apareciendo en pantalla, para que usted que está en la casa, haga reserva de su espacio, y se deje chinear por Tati Edmund, que tiene servicios especialísimos, y hasta barbería también, así que todos los caballeros, se pueden ir a chinear un ratito también, en Farfaleta Hair Salon, momento de seguir con más, de El Descubierto, con nuestra invitada de lujo, y aquí estoy, anonadada, con Eugenia Fuscaldo, que está engalanando, este programa tan especial, porque es que estamos ya casi que, en el día de la madre Eugenia, pues si esto que, mira, yo me he sentido como que, como que estás festejando, la madre conmigo, ah no, y espérese lo que viene, ay no, que susto, mira, yo me muero de la risa, pero, pero da mucha emoción, este programa, ah no, y espérese, además has estado como, llamando a mi casa, y yo no, y no me dejan enterarme, son solo misterios aquí, ah, es que el cómplice aquí, es el público, son los únicos, que saben, y se apuntan con uno, y en la casa, pero no les voy a decir, porque vieron lo que preparamos, para hoy, con mucho amor, para Eugenia Fuscaldo, para Doña Tere, para Oristela, para Doña Cata, bueno, todo un mujerón, y generaciones, que han disfrutado con vos, pero fíjate, que vamos para la sección, El Encubierto, ah bueno, pero yo no, no, no voy a contar nada, mejor que lo vean, veamos, usted siempre compra aquí, ah, es que están buenísimos, los precios, ah, están volando, ustedes son familia, y compran juntas, ay, que divino, que vacilón, me gusta, y se cuidan, y seguro van a bailar, a ver, que hoy, que se van a echar algo, esto que es, que vieja más entrometida, es una bebida energética, es para mis hijos, es una bebida energética, estas ya van a echarse unas birras, dicen como bien en chino, no, no entendía yo, verdad, chiquillas inviten, a bailar, a tomar, a qué quieren, todo junto, oiga, quieren conseguir novio, no, yo, yo, fíjate que, yo ya soy mantequilla, mi amor, está asustado, conmigo, ya, dos, está asustadísimo, verdad, ayer nos vimos, sí, ay, gracias, vea que, cómo estamos, aquí, de no era que yo trabajaba, donde, donde camacho, eso yo creo que, que va, eso era puro paquete, seguro, solo pérdida, le daba camacho, yo, bueno, mis amigas, me invitan, allá, allá vacilar aquí, así, manteniendo distancia, y todo, macho, hasta luego, hola, ¿cómo está? ¿qué es esta carnita, tan rica? no quiere, no quiere, está mojado, no quiere, mire, esa chula de cerdo, está difícil, verdad, y entonces, el vuelto, son cinco pesos, ya no, antes se podía, comprar algo, con cinco pesos, claro, claro, que me acuerdo, ve, para la suerte, la facturita, aquí está, vea, tamaña factura, ¿quién soy? oiga, hola, preciosa, ve, eso es lo que hay que hacer, aquí una rifa, gracias, mucho gusto, que le caigan bien ricas, esas chuleticas, está el queso y el pancito, van a ir a tomar café, bandidas, apenas pude hacerlo, ¿vio? ¿vio? ¿pero si lo hizo bien? en cámara lenta, pero lo hice, exacto, así, mira, así, 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 mi amor, yo le he dicho una cosa, nadie le hacía prendido, ¿verdad? ay, qué divino es, tiene razón, mucha suerte, mi amor, igual, vamos a ver si me, es que, he ido demasiado lento, yo creo que no me van a contratar, es que viera lentititico, y la gente me tiene una paciencia, pero no, pues se mueva la gente, ¿verdad? bueno, y mucha suerte, hijo, muchas gracias, muy amables, Ivania, ¿me vas a ir a tomar café? o tengo que hablar con, con el dueño, ay, ahí está, ahí está el patrón, 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 ¿ya puedo ir a tomar café? ya, ya puedo ir a tomar café, Ivania, Ivania, muchas gracias, perdone, que es muy lenta, yo, yo creo que no me van a dar el trabajo, no, no, mi amor, es que vieras que no, no, no sé, muy lenta, la gente tuvo paciencia, pero que va, vamos, mi estimada Eugenia, ¿cómo me le fue la experiencia? ¿ya lo habías hecho antes? cariñita, nunca, bueno, lo hacía, supuestamente, yo a veces le cuidaba el potro a Camacho, pero que va aquí, no pegue ni una, porque aquí es así, y viera, viera usted, gracias a Dios, que, bueno, vea la linda experiencia, Ivania, la cajera, la de planta, ¿verdad? ella me estaba entrenando, y vieras que corronga, tuvo mucha simpatía conmigo, me ayudó, vieras que bonita, pero, ahora pienso, y yo creo que no me acuerdo de nada, ya, ya se me olvidó, ¿y cómo te fue con la gente? ah, la gente amorosa, me tuvo, me tuvo mucha paciencia, alguna gente me reconoció, y me dijo, ay, qué dicha, que, que, que volvieron los programas, ¿y qué pensabas de quienes se dedican a esto todos los días? bueno, primero, no es nada fácil, la gente dice, el cajero, la cajera, no, son seres humanos entrenadísimos para hacer eso, casi que sin cometer errores, porque no pueden cometer errores, la caja no se abre, esto, el otro, usted no puede dar el vuelto mal, o sea, hay mucha concentración, y la fila, la fila, y están a veces, ahora aquí, porque a la gente no le quedó más que tener paciencia, dicen, ahí a la roquita, tengámosle paciencia, pero, ellas están bajo presión, así que para mí, es un, todos los trabajos, pero este es un trabajo muy duro, de mucha responsabilidad, muchísimas gracias por apuntarte, y a vivir esta experiencia, también, está precioso, este supermercado, por cierto, quiero felicitarlos, y invitarlos aquí, que vengan, a toda la gente de Acerrí, y de San José, que se vengan, porque los precios están buenísimos, muchísimas gracias, por apuntarte, a quedar el descubierto, mira, este se llama, super más y más, y más y más, y ya comenzó a llegar el gentío, gracias de todo corazón, gracias a vos Karina, por posibilitarme, esta experiencia tan interesante, se los dije, verdad, pero bueno, adivinen que, vamos a hacer una pausa, mire, rapidita, y volvemos, porque hay un cierre espectacular, con lo que no saben, de doña Eugenia, y cómplices al descubierto, ya venimos, y ya venimos, hola hola, antes de continuar en el descubierto, le tengo una gran recomendación, y es que cuando le pones el 100%, todo te sabe mejor, cierto o no, pues bueno, les cuento, que ahora cuando uses, el nuevo sucra, bajo en calorías, te va a encantar, y le va a cambiar el sabor, a tu mundo, por completo, porque se trata, de una combinación natural, entre el azúcar cruda, y el stevia, así que, aprovecha, saborealo, dale otro sabor, a tu mundo, que no te vas a repetir, usalo, en todas tus recetas, hola hola hola, estamos en el descubierto, con Eugenia Fuscaldo, si doña Tere, y también usted la puede recordar, como Doris Tela, si es de otra generación, y doña Cata, bueno, de verdad, que espectacular, tener a doña Eugenia, que me dijo, que no le diga doña, Eugenia, Fuscaldo, con nosotros, en Al Descubierto, gracias por estar con nosotros, y ahí, igualmente, gracias por invitarme, que bárbara, Eugenia, vamos a lo que no saben, porque, la gente no se imaginaría, lo que te pasa, con las alturas, ay, sí, no, 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 no hay palabras, este, ya para mí, un metro, si me tengo que preparar, una tarima, para dar una función, o, es algo, tan, doloroso, del miedo, que me produce, del vértigo, sí, yo no puedo subir escaleras, de vidrio, y eso, o si hay un, digamos, un ascensor, que son de vidrio, modernísimos, ay, los dejo, las eléctricas, tampoco me decías, no, las escaleras, digamos, que sean, que esté como, como, al descubierto, como, las que son como, más encerraditas, y más macizas, esas, ahí voy, verdad, pero, sí, es muy feo, he tratado, que deber fijo, que esto, que el otro, mira, fíjate que yo voy a coger, y una vez me hago así, me entiezo, y me encorvo, entonces, mi hija, Sofita, me agarre la mano, mira, no tenés idea, el, 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 claro, pero, dice, ya uno sabe dónde, no, dónde, sí, dónde, el caso de los aviones, cómo haces, o es donde vos sentís que vas, y la sensación, de que vas, pues los aviones no me fascinan, yo así, como fan de, ay, vámonos aquí, vámonos allá, no, eso no, 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 he viajado mucho, o por lo menos en los últimos años, no, eh, me encantaría viajar por todo Costa Rica, eso es lo que más me ilusiona, de hecho, yo hice muchas giras, pero estamos hablando de carro, ¿verdad? Ah, sí, y después, no me lo van a creer, esa voz tan linda que tiene Eugenia, y han de creer, que le da, cosa, le da, cantar, no, me da de todo, yo he tenido que decir a obras, donde, aunque sea cantar una frase, decir que, que no puedo, porque, que no puedo, que, que consigan otra actriz, y no te dicen, pero, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, sí, dicen, y tratan de enseñarme, me ponen profesora, y, bueno, en tu cara me suena, me pasó, que, él, y de él, y de él, hasta que me fueron reduciendo la cantada, a una frase que siempre desafiné, y, algo muy lindo también, y que nos llena de orgullo, este año, tener la oportunidad, aquí, vean qué honor y qué orgullo, porque la tenemos de jurado, honorífica, ¿verdad? ¿verdad? Para los semi, contanos de esa experiencia tan bonita, de esa convocatoria, que te toma por sorpresa. Sí, me, me, me cayó, eh, me llegó un correo, yo nunca leo correos, pero me llegó algo, después alguien me, me mandó un WhatsApp, le puedo llamar, yo pensé que era una broma, como decir, quiere ser este jurado de ello que sé, como que te llamaron. Una revista, o no, que ni sabes, bueno, de ahí, pero es de verdad, me llama esta persona, que se llama Dino Starsevil, él es el representante aquí, de, de esta empresa, y fíjate que dice que, él mandó varios currículums, y escogieron a don Oscar Castillo, o sea, don Patro mío, y a mí, este, y, bueno, don Oscar no va a poder participar, por razones de trabajo, y yo le dije que sí, claro, porque hay que tirarse un día entero, viendo series de televisión, para ir, ah, no, pero no, es que lo que más me volvió loca, fue, donde me dice Dino, Eugenia, usted tiene algún problema alimentario, tiene algún problema, alguna cosa que no pueda comer, no, 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 yo como esto, porque me van a mandar una cortesía, porque como todo el día hay que estar viendo, y viendo, y viendo, y viendo series, este, entonces, pues, le mandan una comidita, y no hay idea, lo que eso me entusiasma, claro, y a nosotros también, porque además es una oportunidad muy, muy, sí, importante, y además también, yo te decía, es un mérito a tu, a tu trayectoria, o sea, quién más vas a ver, de actuación, y también de televisión, no, hay gente que sabe muchísimo, pero yo creo que les, les gustó mucho, pues, yo no sé nada, porque yo no estuve ahí presente, para la escogencia, ni sé nada, pero yo creo que el hecho de que, de que uno haya estado en un programa de 22 años, tal vez eso, eso es muy llamativo, porque eso no es usual, que un programa dure tantos años. Y no podemos dejar de, de pasar la sección de lo que no saben, sin preguntarte, porque les cuento que en marzo de este año, Eugenia tuvo un capítulo, ahí un jalón de, de orejas en la salud, presentaste un evento cardíaco, ¿cómo estás después de esto? Pues estoy muy bien, gracias a la Caja Costalicense, el Seguro Social, gracias al Hospital México, a todos los, todas las personas que me cuidaron, al doctor Granados, que es geriatra, fíjate que cuando vi que ya yo tenía geriatra, dije, ay Dios mío, ¿verdad? Y lo tratan a uno así, lo cojo de una cosa, doctora Leonardo Granados, aquel amor, aquella inteligencia, bueno, todas las personas que me cuidaron ahí, yo me entregué, yo no fui a ver que si critico, si esto, si el otro, no, me entrego, me entrego, esto es lo, aquí saben lo que están haciendo, aquí hacen las cosas bien, incluso tenía una cosita que yo me había descuidado aquí en la piel, este, y fíjate que se fue haciendo como un cancercito, y yo decía, no, un día de esto si me ponía no sé qué, la cosa es que hasta eso me operaron, y mira la maravilla que ni se ve, aquí me quitaron, el mismo día que me hicieron el cateterismo, dice el doctor, no, vamos, la voy a mandar a, quiero agradecerles a todos los, a todas las personas, a todas, y aquella, una que limpiaba el piso y cantaba, mira, he gozado con esa bandida, le digo, qué linda, sale uno en aquellas pijamonas, aquella, delicioso, uno flojito, todo, color mamón, color mamón, del mamón de antes, ah, sí, 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 no el chino que es blanquito, sino el mamón de antes, color mamón, una bata color mamón, te alegraba los días, y esa mujer canta y canta, y después viera todos los rezos, antes de irme al cateterismo, que ella me echó, también hay un padre, que nos dio los santos óleos, a todas, no, no, estuvo lindísimo, y después de esto, cuidándote todavía más, verdad, muchacha, fíjate vos, que, que yo pensaba que yo me cuidaba, pero, ahora estoy recibiendo, dos veces a la semana, no solo yo, todos los cardíacos, que hemos tenido algún evento, rehabilitación cardíaca, porque ese corazoncito, después tiene que ver, pero yo entré caminando, y salí caminando, y vacilando, porque según yo, iba por un omepra sol, y yo era de la panza, como yo como tanta ensalada, porque me fascina, y los verdes, y las ramas, bueno, las verduras me vuelven loca, este, entonces, y para mí, no es un acompañamiento, sino es un plato principal, entonces yo dije, no, fue que comita, o sea, estoy empastada, como las vacas, cuando comen demasiado pasto, y caen, yo dije, eso es, no, voy por una, me plazó, le voy a hacer caso a Sofía, tres días, que trataba de sacar a las, a las perras, y te sentías fatigada, y llegas a la hospital, y le dicen, no mamita, no, llegó a la clínica de Tibás, y me dice, no, no, en emergencia, me dijo Sofía, ahí te atienden perfecto, ella con una fe, y entonces, de verdad, el doctor, este, Jartín, me dio pelota, y dice, no, ya voy, pero yo le dije, no, yo es como unos gases, como, y estoy tomando bicarbonato, pero me vuelve a agarrar, le digo, he tratado de sacar a las perras, tres días, y me tengo que devolver, a los cinco minutos, y entonces, me dicen, usted tiene que ir ya, para el México, y terminó, en un cateterismo, y ahora, bueno, ya gracias a Dios, ya estoy, vieron usted, usted me ha llamado, dos veces, en la rehabilitación cardíaca, y es que, y mira, como lo friegan a uno, al principio, yo decía, no, yo no lo quiero hacer, mira, me tenía que ir a acostar, del agotamiento, pero, me dejaban hacer, solo 30 segundos, del minuto, de tal ejercicio, porque ellos están, todo controlado, todo va progresivo, pero lo importante, Gómez, y las doctoras, que son fisiatras, muy serio, ese es un programa, del México, mira, vamos a, hasta aquí nuestra sección, lo que no saben, y ya venimos, con cómplices, al descubierto, no podemos decir nada, y siempre para nosotros, todos los invitados, e invitadas, que hemos tenido, son especiales, pero esta semana, como les decía, es muy particular, y queremos, también, agradecerle, a todas ustedes, mamás, así que vamos a chinearlas, pero no les puedo adelantar, porque hoy, también ustedes, son mis cómplices, estamos con Eugenia Fuscaldo, Doña Tere, querida por muchos, desde hace muchos años, pero también, conocida como Orestela, como Doña Cata, y muchos personajes, con los que nos ha, llenado de luz y alegría, en nuestros hogares, y en nuestras familias, Eugenia Fuscaldo, estamos en la sección, de cómplices, al descubierto, y cómo es ese asunto, te cuento, hay una complicidad, que tenemos, y la preparamos, con mucho amor, para nuestros invitados, verdad, porque yo digo, que es una manera, de que también en la casa, todos, muchas veces, por el traje en diario, no compartimos, no nos decimos, las cosas bonitas, que queremos decirle al otro, y a veces, solo, generando espacios, entonces, yo digo, cómo podemos generar espacios, en la familia, para decirle, mami, te amo, papi, te amo, verdad, o puña, qué carga que sos, empezando por el ejemplo, empecemos por casa, aquí en el descubierto, me parece, y mira, quiero que pongas atención, a la pantalla, en este momento, hola, hola, tita, pues, quería darte, las gracias, por ser, esa abuela, tan increíble, por ser, esa mamá, y ese papá, también, de verdad, te doy, las gracias, y nunca me voy a cansar, de decirlo, por estar siempre, conmigo, desde pequeña, dándome consejos, dándome cariños, apoyándome, en mis proyectos, tita, estoy sumamente, orgullosa de ti, admiro tu trabajo, admiro ese cariño, que transmites, de verdad, tita, te deseo, lo mejor del mundo, y pues nada, que te amo, y, y siempre unidas, ay no, qué es esa chiquilla, ay no, nanita, es que yo solo le digo, nanita, Adriana, ay, qué cosa, pero, ¿cómo la encontraste? es una manera, de, yo digo, de rendir el homenaje, a quienes vienen, a nuestros invitados especiales, porque, ¿qué estamos buscando, Eugenia? Demostrarle a la gente, que ustedes son seres humanos, que sienten, que la han visto pasar por las verdes, y también las maduras, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué tal esta sorpresa? mi chiquita, soñada, soñada, Sofí, yo fuimos, a la maternidad, allá, en el, en el Hospital México, donde Alejandra se mejoró, como decíamos antes, se mejoró, este, y, y tan linda las, este, las enfermeras, nos abrieron la maternidad, para que, para que viéramos a Nanita, conocí, y era un bot, como dice Sofí, tenía un botoncito de nariz, era enorme, porque, los papás de Nani, son muy altos, y esa chiquita, y contarle a la gente en casa, que decimos, Eugenia dice, que es su nieta del corazón, porque Alejandra, era la muchacha, que vino, y trabajaba en la casa, de doña Eugenia, y ella la adoptó, con el corazón, y por eso, dice, esa es mi nieta, y la ve como una hija, más bien, también. Alejandra es mi mano derecha, es una mujer inteligentísima, que es la mamá de Adrián, es la mamá de Nani, y ella está casada, y ya tenía tres hijos, que los conozco, los amo, porque son una familia extraordinaria, son gente súper trabajadora, honrada, inteligentísimos, y entonces, el marido vino a hacerle visita, conyugal, a Alejandra, Alejandra es de Nicaragua, y nos dejaron, este botoncito, precioso, y es una muñeca, estudia belleza, y yo soy la modelo, porque ella tiene que practicar, entonces fíjate, que ella me hizo las uñas, me hizo los pies, que cosa, te pasa chineando, ay no, mientras tomas un poquito de agua, te tenemos otra sorpresita, veamos, mamá, sos la mejor, te amo, gracias por todos estos años de amor, encuentros, memorias, te amo, te adoro, y a toda la familia, que trajiste con vos, te amo. Esa es Sofía, tu hija. mi Sofía, vieras que, a mí me hace mucha gracia, porque nosotros, no tenés ya lo que gozamos, y una vez que ella trabaje, que yo trabajo, entonces hacemos, hacemos un ratito de colocho, que viene siendo esto, que estás haciendo, pero encolochadas en la cama, y gozamos, y vacilamos, hacemos voces, hacemos tonteras, decimos, no tenés idea, lo que gozamos, nosotras dos, y nosotros andamos de la mano, o abrazadas, por la calle, no te decía, no, no, entonces nosotros hacemos el colocho, a veces vacilamos, decimos, mira, tenemos conferencia de prensa, conferencia de prensa, es decirnos exactamente eso, que estás vos, que lindo, esto hay que hacerlo, todos los días en la casa, no podemos asumir, que siempre vamos a estar ahí, sí, y de verdad, que nosotros honradísimos, de tenerte aquí, y sé que muchas, en la casa, y muchos, están también diciendo, ay, es que de verdad, que linda que es, y nosotros también, pues queremos aprovechar, este día, tan importante, que se acerca, y darte también a vos, otra sorpresa muy especial, de la mano, con todos los que están en casa, y por eso, es que vamos a empezar, con esa sorpresa, que no les puedo decir, pero, esperamos que te encante, ay, 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 qué bárbaro, gracias a dios, madrecita linda, que te tengo viva, gracias a dios, madrecita buena, que tengo conmigo, hoy me arrepiento, madrecita santa, que yo te he ofendido, y en estos días, te pido mil perdón, pues yo soy tu hijo, a nadie, a nadie diera, cariños y besos, que a ti te daría, pues tienes, alma y ternura de santa, para con mi vida, hoy te suplico, le ruegues a dios, por todos tus hijos, y por aquellos, que a su madrecita, dios quitó la vida, madrecita linda, que dios te bendiga, en el lugar que te encuentres, y como te encuentres, y un cariño muy especial, para una gran dama, que también es marrecita, a nadie diera, cariños y besos, que a ti te daría, pues tienes, alma y ternura de santa, para con mi vida, hoy te suplico, le ruegues a dios, por todos tus hijos, y por aquellos, que a su madrecita, dios quitó la vida, ya me despido, no te digo adiós, te digo hasta luego, que seas feliz, por toda la vida, que dios te bendiga, que Dios te bendiga, les cuento, Eugenia, esto es una sorpresa, hecha con mucho amor, no hay palabras, pero son soñados, vean los vestidos, parecen unos muñecos, de qué, de qué, cantan divino, gracias, como me gusta ver gente, con pelo plateado, trabajando, disfrutando, haciendo todo, ese talento que tienen, gracias, es a seguir desarrollando, ese talento, y de hecho, Eugenia, bueno, les cuento, se trata del trío incondicional, aquí tienen el número en pantalla, 88339769, don Gerardo, gracias por estar aquí, mucho gusto, porque además, yo sé que esa canción, es muy emotiva, para usted, y para muchos, que están en casa, porque no tienen a su mamá, así que, también de aquí, hacia el cielo, cantada con mucho amor, yo sé que, gracias por, por, poder contener la emoción, y para poderla interpretar, porque don Gerardo, la perdió hace poquito, a su mamá, ay mi amor, sí, pero Karina, que va uno a inspirarse más, que con una dama como ella, verdad señor, esto es, esto es una proposición, matrimonial, no, 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 yo, 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 yo todavía me la juego, ay, vea, no sé, tomamos un cafecito, lo que usted quiera, muy bien, mejor sigamos contando, un cafecito, claro, y Samuel, los felicito, que vengan a trabajar, lo que a uno le gusta, a llamarlos, a llamarlos, para que, vayan a alegrar, los corazones de esas madres, y de toda la familia, y de hecho, nos van a alegrar, con otra cancioncita, don Gerardo, claro que sí, ay Gerardito, linda, tres regalos, con otra cancioncita, con otra cancioncita, con otra cancioncita, me esperó, no voy, a manchiarme, no voy, a alejarme, sin antes decir, que yo, que sufro, al mirarte, tan cerca, a mis manos, sin poderte, y así, quiéreme, porque ya, creo, merecerte, porque ya, no me ponerte, en mi alma, tu más grande altar, ay, pero quiéreme, solo basta, una sonrisa, para hacerte, te regalo, son el cielo, la luna, y el mar, y yo, que soñé, con tener, una reina, que mandará, en mis adentros, yo tengo, que buscarla, porque en ti, todo lo encuentro, y a lo mar, dime que sí, solo basta, una sonrisa, para hacerte, de regalo, sobre el cielo, la luna, y el mar, y yo, que soñé, con tener, una reina, que mandará, en mis adentros, yo no tengo, que buscarla, porque en ti, todo lo encuentro, y a lo más, dime que sí, solo basta, una sonrisa, para hacerte, tres regalos, son el cielo, la luna, y el mar, son el cielo, la luna, y el mar, son el cielo, la luna, y el mar, bueno, son incondicionales, 88, 33, 97, 69, Eugenia, yo no lo aprendí, me parece muy bien, no se nos vaya, don Gerardo, porque, todavía tenemos, sorpresita de cierre, pero yo ocupo, darte las gracias, antes de, de escuchar, otra pieza deliciosa, para seguir disfrutando, juntos, todos en casa, estamos anticipándonos, al día de la madre, porque hay que celebrarlo, como tiene que ser, aquí los chineamos a ustedes, y a Eugenia también, darte las gracias, por aceptar la invitación, quedar el descubierto, apuntarte a todo, con el carisma que tenés, decirte que, Farfaleta, Ger Salón, que aquí va a aparecer, en este momento, el número de teléfono, te regalamos, a Tati Edmond, porque te regalamos, un certificado de regalo, también, para que, como mamá, quede mamacita, mira, fresquita, que me corten el pelo, para estar fresquita, porque hace mucho calor, a pesar de, de que, la época lluviosa, se espanta un calor, que me la chine un buen rato, ahí Tati Edmond, así que aquí está el número, para que ustedes llamen, y reserven el cupo, ahí vi las manitas, de Tati Edmond, así fuertes, que, uy, que rico, y le crece uno el pelo, que no te cuento, pero bueno, gracias, 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 gracias a ustedes, en la casa, y con esta, canción tan linda, del trío incondicional, don Gerardo, gracias otra vez, por venir al descubierto, aquí vamos a poner otra vez, el número de teléfono, porque hay que aprovechar, ahorita que hay tiempo, porque ya usted sabe, que llega el día de la madre, y entonces, aparten desde ya, cargareando, y ellos vean, con distancia, todo, todo se puede, pueden traerlo a la casa, todo se puede, y hay una gran seguridad, y así, le hacemos pasar, alegría también, en estos tiempos, donde hace falta la música, es que, es alegría, es amor, son recuerdos, es que mucha cosa, recordar de vivir, así que, música maestro, claro que sí, y que vivan las mujeres, queremos ver a Teresita, en un lugar muy especial, de este canal, claro que sí, eso, yo vine al mundo, a adorar a las mujeres, y de mujer, está rodeado mi destino, aunque hay algunas, que conmigo han sido crueles, otras en cambio, me han guiedado de cariño, desde el momento, que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariñoso, entre sus brazos, son las mujeres, para mí la vida entera, parte importante, de mis triunfos, y me la vida entera,